¿Qué es el curso de Paisaje? Es una programación que es ya referente en la provincia de Córdoba y que viene de la mano del Patronato Municipal Adolfo de Los Anosidos de Triego de Córdoba. Un programa de actividades formativas y expositivas que vienen por un lado a apoyar tanto a esos estudiantes de Bellas Artes, pero también a personas que están interesadas en adquirir nuevos conocimientos en torno a las artes plásticas. Por tanto, se trata de avanzar tanto en el desarrollo del lenguaje estético como en la creación individual y, especialmente, estos cursos. Hay que decir que hace especial hincapié en el acercamiento histórico al paisaje, propiciando esa reflexión, también la comunicación y el intercambio de ideas entre artistas y, como no puede ser de otra manera, la experimentación. Son los únicos cursos vinculados directamente al paisaje que hay en todo el territorio nacional, que hoy tienen un bagaje importantísimo y quizás fue uno de los primeros, a través de la figura de Antonio Covedano, que consiguió implantar la pintura del paisaje en el libre y, además, después de él, en muchos otros sitios de España, pues se intentan iniciativas de este tipo, que en Brigo está tan consolidada, desde niños pequeños hasta chicos de la universidad, pasando por importantes artistas y profesores de las diferentes facultades de toda España, pues conviven en un ambiente, entendemos, que es muy vinculado al tema de la cultura y la creación y el paisaje durante casi dos meses en la localidad de Brigo de Córdoba. Son dos bloques de actividades de este año. El primero, en el curso de paisaje, que decimos siempre que es el buque insignia de la Escuela de Artes Clásicas, porque fue el que inició el don Antonio Covedano en el año 1988 en Brigo, y que a través de un convenio con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, en los últimos años mantenemos, incluso consiguiendo a los alumnos de la Facultad, determinadas contraprestaciones, y el curso lo va a impartir la profesora de la Facultad de Bellas Artes, profesora de paisaje, doña Carmen Mañero Gutiérrez. La segunda parte de la programación de este verano es en torno al curso de escultura, que cumple este año 25 años con el escultor Venancio Blanco en Brigo. Gracias por ver el video.